¡Qué buena! ¡Aquí están los más grandes! ¡Feliz Rojas en el arca! ¡Freddy Escobar en el violín! ¡Ayme Mese en el bajo electrónico! ¡Y en la batería! ¡El internacional Alex! ¡Sí! ¡Ellos son! ¡Los jaraderos de pan, pasta y a caja! ¡Vuelta, vuelta, vueltecita! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve la cintura, mami! ¡Vamos, Efraín Félix! ¡Eres y siempre serás! ¡El Jaramero del Santiago! Porque tienes el respaldo definitivo ¡De Rojitas Producciones Internacional! ¡Eso sí! ¡Desde Pampa hasta Ayacaca! ¡Huanca, Belica! ¡Para el Perú y el mundo! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! Estoy cantando Estoy bailando Estoy cantando Estoy bailando Porque te quiero Estoy cantando porque te amo, estoy bailando Soy el hombre más feliz del mundo Porque te quiero con toda mi alma Mi linda talla cajita Mi son Josúa Ayayao son más guaitas Estoy llorando, estoy sufriendo Estoy llorando, estoy sufriendo Eso no será porque te tengo Eso lo hago porque te amo ¿Cómo baila? Sauro Barrocan Suárez mi esposa Dale, dale, duro, duro Sigue, sigue, sigue Dale, dale, dale Pásame, pásame esa chichita El amor que siento corte Por donde vaya lo llevaré Aunque el destino no se paró Por donde vaya lo llevaré El amor que siento corte Por donde vaya lo llevaré Aunque el destino no se paró Por donde vaya lo llevaré Así bailamos en Guaira Piri Agua Blanca ¿Dónde está mi gente santiaguera de hino? Vamos, vamos a Efraín Félix Unita más César Salvatierra Amna Guajaicho Música 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 Música